Hola, estimados amigos, mi nombre es Susana Stey, vivo en Quilpue, soy maestra en Reiki, Uchu y Caruna. Mis conocimientos los adquirí en la Escuela Orenda de Santiago, actualmente vivo en Quilpue. Mi maestro fue Nicolás Benedetti. De las terapias holísticas que aprendí en esta escuela, principalmente me siento más conectada con el Reiki, gemoterapia, radiestesia y flores de bar. ¿Por qué las elijo? Porque están más conectadas con mi sensibilidad y emociones y también me conecta más con el paciente que requiera esta terapia. También los ayuda a que se descubran cuáles son sus emociones negativas y provocando un equilibrio en sus puntos energéticos. Con respecto a la verificación de la sociedad chilena de Reiki, siento que esto nos permite hacer nuestras terapias confiadas, de que teníamos un respaldo académico. Y nuestras terapias holísticas están siendo reconocidas por las organizaciones de salud. Y que esto permite mantener a la población con una salud mental y física en mejores condiciones. Amigos, los quiero invitar a que se conecten a la página de la sociedad chilena de Reiki. Ahí están mis datos si alguien quiere contactarse conmigo para alguna terapia. Y también invitarlos a que se conecten al canal de YouTube, donde se encuentran los talleres y cursos impartidos por la sociedad chilena de Reiki que nos ayudan al crecimiento personal. Eso es todo. Les agradezco esta invitación. Les envío un abrazo, especialmente a Nicolás Benedetti, mi maestro de Reiki. Muchas gracias. Hola, soy Enzo Cisternas, maestro verificado en la sociedad chilena de Reiki, iniciado por el maestro Nicolás Benedetti, de Reiki tradicional Usui. Y bueno, mencionar que este tipo de terapias es una de las que yo más disfruto, junto con la Cruz de Ang, más también todas las terapias de masaje que realizo en el Centro de Terapias Budaki. Pero mi terapia favorita viene siendo justamente la del Reiki, ya que esto me permite ayudar y guiar a las personas para que estas mismas puedan encontrar un equilibrio físico, mental y espiritual también. Ahora, ¿por qué yo me verifiqué con la sociedad? Principalmente por tener un respaldo que esto me va a permitir a mí acceder a muchos beneficios, contactos también con distintos maestros y ampliar principalmente mis conocimientos. Ahora, yo los dejo también invitados a todos ustedes para que también se verifiquen, para que podamos ampliar toda esta comunidad y entregar más conocimientos a cada uno de ustedes. Yo me despido de esta manera. Les quiero agradecer a todos. Muchas gracias.